Los inciensos y las velas aromáticas que están encendidos en la oficina de la Coordinadora de los Ministerios Públicos del Fuero Común, Margarita Vázquez Barrios, para rendir culto a los dioses de las fuerzas cósmicas, para atraer lo divino y alejar las malas vibras, fueron las causantes de un conato de incendio que puso en alerta a la secretaria Magnoria Burgos y a otro empleado del área administrativa que tuvieron que ayudarse con un extinguidor de fuego que gracias a que fue utilizado a tiempo evitó que las llamas llegaran a los libros y archivos y se propagara por todo el edificio de la Procuraduría. Esta situación debe de servir de escarmiento a todo aquel personal de oficinas gubernamentales que acostumbran a utilizar veladoras e incienso y por olvido las dejan encendidas cuando termina su jornada laboral e incluso en sus propias viviendas o como recomienda el heroico Cuerpo de Bomberos en esa temporada que se avecina de rezos por los fieles difuntos y por las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. Tener mucho cuidado con las veladoras que dejan en los altares o cerca de cartones que dejan en los altares o cerca de cartones de la Virgen de Guadalupe. Gracias. Gracias. Gracias.